Asume la responsabilidad histórica para por fin, aquí en Hidalgo, tener una ley de cultura, de la cual somos parte desde su creación hasta incluso que el día de hoy esté aquí, con la finalidad de dar herramientas sustentadas a la cultura. Por ello, y aunque sabemos que hay pendientes, el esfuerzo es de reconocerse, es un esfuerzo importante para aprobarla y sea así el comienzo de una verdadera política cultural. Por eso, les pedimos a todos su aprobación. Porque en toda acción, proyecto, programa o ley cultural, existen tres motivos que conforman dicha acción. El patrimonio, el artista y, por supuesto, el pueblo.